Hola, ¿qué tal? En par minutos hablamos del valiosísimo empate del once Caldas en condición de visitante ante Deportes Tolima. ¿Por qué valioso? Porque el cuadrangular está abierto. Porque después del triunfo de Santa Fe, lo que necesitaba el once era no perder. Y fue y lo hizo en Ibagué. Y no perdió. Y jugó un partido complejo. Estas finales son muy duras de jugar, es muy complicado jugarlas. Pero el once Caldas salió adelante en un partido que empezó perdiendo, que fue complicado. En el que el Tolima empezó jugando muy bien y se fue quedando. Pero en el que en el once Caldas hizo el camino contrario. No empezó jugando tan bien y terminó controlando el juego y llevando el partido a réditos y a campos del cuadro Deportes Tolima. Terminó empatando uno por uno. En un partido en el que terminó dejando a James Aguirre como la gran figura porque tajó un penal. A Dayro Moreno en el camino de goleador del equipo de Manizales. Y al once Caldas, bajo su norma, bajo su estilo, bajo su égida, jugando un partido de los que sabe jugar el equipo de Hernández Arigua Réa. La verdad, el once Caldas no ha sido brillante nunca. Pero ha sido un equipo práctico que juega bien, que controla espacios, que controla el partido y que termina marcando goles en jugadas, yo no sé si aisladas o preconcebidas, pero en jugadas que le permiten quedarse con el resultado a su favor. Muy buen resultado del once Caldas. Tiene que ir a casa a jugar en Palo Grande ante Independiente Santa Fe para buscar el liderato del grupo. Es muy joven aún el cuadrangular, pero el once Caldas no pierde. El que era el convidado de piedra, ganó y empató. Tiene cuatro puntos y está segundo del cuadrangular después de Independiente Santa Fe. Muy buen resultado. Y bajo las normas del once, bajo las formas y la manera de jugar del equipo de Hernández Arigua Herrera. Gran partido del equipo de Manizales y excelente resultado para el blanco que está vivo y peleando el cupo en el cuadrangular B.